liturgia de las horas rezo de la hora intermedia nona correspondiente al día jueves invocación inicial dios mío vene mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya si me amáis guardaré mis mandatos dice el señor salmos 118 mira mi abatimiento y líbrame porque no olvido tu voluntad defiende mi causa y rescatame con tu promesa dame vida la justicia está lejos de los malvados que no buscan tus leyes grande es tu ternura señor con tus mandamientos dame vida muchos son los enemigos que me persiguen pero yo no me aparto de tus preceptos viendo a los renegados sentía indignación porque no guardan tus mandatos mira como amo tus decretos señor por tu misericordia dame vida el compendio de tu palabra es la verdad y tus justos juicios son eternos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si me amáis guardaré mis mandatos dice el señor que el señor te bendiga y veas la paz todos los días de tu vida salmos 127 paz doméstica en el hogar del justo dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga y veas la paz todos los días de tu vida todos los días de tu vida que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que el señor te bendiga y veas la paz todos los días de tu vida el señor peleará a tu favor salmos 128 esperanza de un pueblo oprimido cuánta guerra me han hecho desde mi juventud que lo diga israel cuánta guerra me han hecho desde mi juventud pero no pudieron conmigo sobre mis espaldas metieron el arado y alargaron los surcos pero el señor que es justo rompió las coyuntas de los malvados retrocedan avergonzados los que odian a sión sean como la hierba del tejado que se seca y nadie la ciega que no llena la mano del segador ni la abrazada del que agavilla ni le dicen los que pasan que el señor te bendiga os bendecimos en el nombre del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor peleará a tu favor y lectura breve de la carta a los hebreos después de habernos despojado de todo el peso y del equipaje que nos distraía corramos también nosotros con firmeza y constancia la carrera para nosotros preparada llevemos los ojos fijos en jesús caudillo y consumador de la fe quien para ganar el gozo que se le ofrecía sufrió con toda constancia la cruz pasando por encima de su ignominia y está sentado a la diestra del trono de dios palabra de dios mi alma espera en el señor espera en su palabra oremos contempla señora tu familia en oración y haz que imitando los ejemplos de paciencia de tu hijo no decaiga nunca ante la adversidad por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios ¡Gracias! por ver el vídeo el vídeo por ver el vídeo ¡Gracias! Amén.